Adelanta la pelota ante Rivera, mete el centro, gol! Ya el ciño en posición de adelanto. Seguimos, nomás uno a cero, levantó la banderita el asistente Mostajo. Vamos a ver la reiteración para ver la posición de Torrico. Se durmió en la marca ahí el recién ingresado su 20, Guzmán. Y me parece que va a tener que subir la cuenta. No, gol! Gol de Aurora! Va Llevián el centro, Guzmán que no rechazó. Y Torrico cerró la pinza por el costado izquierdo del área del ataque de Aurora. Para derrotar nuevamente Araúz, el gol se marcó a los 48 minutos. Gana Aurora, 2 a 0, plenamente habilitado Jair Torrico. Acá en el trazado de líneas lo habíamos anticipado, una vez veíamos la reiteración de la jugada. Se había anulado de forma inmediata, pero el VAR estuvo atento en esto para decretar el segundo tanto de Aurora. Y oficializar el gol de Jair Ciño. Rigo Sport.